Tu bien sabes que te quise más que a nadie eras mi amor Yo te amaba, te quería, eras toda mi ilusión Me enteraste de quien eres y que tienes otro amor Te suplico que te alejes, para ti solo hay rencor No quiero que vuelvas a mi, no te atrevas a buscarme Me olvidarás, te olvidaré, te suplico vete ya Me he enterado de quien eres y que tienes otro amor Te suplico que te alejes, para ti solo hay rencor No quiero que vuelvas a mi, no te atrevas a buscarme Me olvidarás, te olvidaré, te suplico vete ya